Hay una mejora, parece que sí, tiene que ver con las horas extras, vamos a tratar de entender esto, a ver cómo impacta. Bueno, Lauri, en el nuevo marco podremos decir que puede haber ganancia también, digo, para el trabajador. Sí, un poquito, no mucho tampoco, porque depende de las horas extras. Lo máximo que se puede llegar a ahorrar en horas extras sin el descuento de ganancia son 800 pesos. Eso, lógicamente, depende del sueldo bruto y de los topes, según si el trabajador es casado con dos hijos o si es soltero. Vamos a establecer cuáles son las horas extras y cómo se discriminan según si se pagan ganancias o no. Siempre son las horas extras, aquellas que se trabajan fuera de la jornada laboral y los sábados después de las 13, igual que los domingos. Esas horas extras se pagan al 50%. Ese 50% es el que está exento del pago de ganancias. Ahora, ¿qué pasa con las horas extras que se pagan al 100%? Es decir, aquellas que se trabajan los días no laborables, los días feriados. En ese caso, no es que no se va a descontar ganancias sobre el 100%, sino sobre el excedente de lo que sí se descuenta ganancias. Resumido, sobre el 50%. O sea, de esa hora extra vas a pagar solo el 50% de ganancias, igual que cuando es una hora extra normal. Y eso eleva un poquito los promedios de la ganancia personal del trabajador a la hora de hacer esa deducción. Mira, para darte un ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene un sueldo de 25 mil pesos netos, se va a ahorrar en horas, si tiene una hora extra por día, 155 pesos por mes, por ejemplo. Y si esa persona es soltera, ¿por qué 25 mil pesos alcanza ganancias para los solteros? Si esa persona es casada con dos hijos, directamente no le descuentan ganancias. Para dar un ejemplo, lógicamente eso sube, cuanto más sube el sueldo. Y si la persona es casada con dos hijos, o no es. Y además tenés que tener cierta regularidad en la cantidad de horas extras que hagas en el año. Seguramente, exacto. Para que se vean anulados. No es lo mismo aquella persona que hace 5 horas extras al mes que aquella persona que hace 40 horas extras al mes, o que tiene, por ejemplo, una jornada laboral reducida, pero compensa con horas extras. Entonces, ahí hay que discriminar si son horas extras al 50 o horas extras al 100. Claro. Y a su vez, porque estoy tratando de recordar el proyecto original, cuando se hablaba de que se quedaban exceptuadas, ahora que lo empezamos a desglosar, es un porcentaje de lo que se paga de más. O sea, por eso no es de gran impacto. No, exactamente. La verdad que no lo es. Sobre todo en las horas extras al 100, Mila. Claro. Porque en las horas extras al 100, insisto, no es que están exentas al 100%. Están exentas al 50%. O sea, se asimilan a la hora extra al 50%. Claro. Por eso, en el mejor de los casos, el ahorro es de 800 pesos en un sueldo topiado, por ejemplo, en el cual se le descuentan ganancias. Y en el peor de los casos, el menor ahorro sería de 100 pesos para, por ejemplo, un sueldo de 25.000 pesos netos, no brutos, lo que te queda en mano. En resumen, la hora extra siempre, aunque poquito, por un lado o por el otro, va a representar una ganancia. Mejora un poquito, es como decía Milba, era parte de la discusión del proyecto. Rige desde enero esto, es importante aclarar, con lo cual es retroactivo a las horas extras trabajadas en el mes de enero, que se cobraron ahora los primeros días de febrero. Lauri, gracias. Nos vemos.